El Atlético de Madrid No va a poder estar Leo Messi También está galardonado No sé si has podido hablar con él Sobre esta gala Sobre todo los últimos mensajitos que ha tenido con Leo Sí, sí, hemos hablado Me felicitó, sabía de esto Porque él recibió el pichichi también Y está muy feliz por mí Bueno, Luis, ya que tome asiento Muchas gracias por estar con nosotros Cholo, eres un ejemplo de lo que yo entiendo por fútbol Pasión, talento, torrencialidad, identificación, ambición, compromiso, coraje, inteligencia, fuerza, orgullo Eres un aglutinador de afectos Como lo era vuestra fiel seguidora Almodena Grandes En cuyos conmovedores ubituarios siempre aparece la palabra Atleti Lo que demuestra la importancia del fútbol en los más elevados órdenes de la sociedad La vida no sería lo mismo sin fútbol Y tú, Diego, aparte de tu legado deportivo Dejarás para la eternidad una reflexión sencilla y sublime Para entender y afrontar el fútbol y la vida Tu famoso partido a partido No hay mejor hoja de ruta para recorrer cualquier viaje Ya sea deportivo, profesional, personal o existencial Nosotros, en Marca, seguiremos contando vuestros éxitos día a día Temporada a temporada Pichicha a pichichi Zamora a zamora Partido a partido En nombre de nuestra millonaria audiencia Enhorabuena, amigos Enhorabuena, amigos Enhorabuena, amigos Enhorabuena, amigos Enhorabuena, amigos